Escucha, épocas mi Amamos, el natural que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Lloramos Cuando se siente algo en el alma Pero el amor con llanto, sin llanto Amando siempre estamos Lo que yo no puedo comprender Es porque el destino es tan cruel Que cuando más se está queriendo Nadie, nadie nos quiere querer Amamos Es natural que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Amando siempre estamos Y nadie, nadie nos quiere querer Amamos Amamos Es natural que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Amando siempre estamos Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos Íbamos los dos Al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba Iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letero Había un letero de desviación Había un letero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue Y al emprenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar Porque se fue Y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor A vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar Hacia el carro corrí Y aun con vida la pude hallar Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después un suspiro en mis brazos Dios quedó ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Pronto a te encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Nada más que amor Le pregunté Le pregunté ¿Cómo podría Saber La que me amaría Que miró Luego se sonrió Hola, búsquete Y creo muy bonita Porque al cabo del tiempo Se le quita Un amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Pronto a te encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Nada más que amor Nada más que amor Me pregunté ¿Cómo podría Saber La que me amaría Me miró Luego se sonrió Hola, búsquete Y creo muy bonita Porque al cabo del tiempo Se le quita Un amor Nada más que amor Desde el día en que la vi Hasta el cielo yo me fui Ya no pude regresar A mi mundo Cuando al fin la tuve yo De emoción Todo me llenó Ya no pude regresar A mi mundo En mi mundo En mi mundo Estaba solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Faltabas tú Y tu calor Todo me ha cambiado Desde que a mi lado estás Te siento junto a mí Y te quiero más Y más En mi mundo Cuando al fin la tuve yo De emoción De emoción Todo me llenó Ya no pude regresar A mi mundo A mi mundo Desde entonces Mi corazón Late fuerte Con emoción Has sentido Has sentido Que tu amor Ahora es mío En mi mundo En mi mundo Estaba solo Sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Y tu calor Todo me ha cambiado Desde que a mi lado estás Te siento junto a mí Y te quiero más Y te quiero más Y más En mi mundo En mi mundo En mi mundo Estaba solo Sin tu amor En mi mundo En mi mundo Faltabas tú Y tu calor Yo ya me voy Para cantarla Y el amor Que yo nací Ahí te esperan Mis amigos Vamos Yo te invito A ti Yo ya me voy Para cantarla Un amor Me va a esperar Yo ya me voy Para cantarla Y lo tengo Que encontrar Siempre me cae Mucho amado Que me sepa Comprender Por eso No hay para cantarla Sé que hay Con otra Y lo tengo Y lo tengo Yo ya me voy Y lo tengo Yo ya me voy para Santana, un amor me va a esperar Yo ya me voy para Santana, yo lo tengo que encontrar Yo ya me voy para Santana, muy alegre tanto así Ahí me esperan mis amigos, vamos yo te invito a ti Yeah A Santana vamos ya, donde sí se hace el amor, todos vamos a gozar ¡Ey! ¿Pero quieres ir tú? Dale, dale, dale más, corre, sube, salta ya, anda, corre, corre más ¡A Santana vamos ya! ¡A Santana! A Santana vamos ya, donde sí se hace bailar, la pasaremos muy bien juntos, todos vamos a gozar Deja a esa chica, corazón, que te hace pensar en el amor Puede ser que hoy tú no la quieras, pero mañana el destino cambiará Puede ser que hoy te dé cariño, pero mañana el destino cambiará Ella es una chiquitita, ella es muy joven para amar Las lágrimas que brotan de sus ojos, son cosas, cosas de su edad Deja a esa chica, corazón, que no sabe nada del amor Puede ser que hoy te dé cariño, pero mañana el destino cambiará Ella es una chiquitita, ella es muy joven para amar Las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas que brotan de sus ojos, son cosas, cosas de su edad Las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas que brotan de sus ojos, son cosas, cosas de su edad Y ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os despalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora Se marchitó vuestra fragancia Curriendo su vida, cuidando su infancia Pelando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia Cuando te abre la flor, al honor de la flor, se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas, los capricios y lisonjas Que tuvo a granel, señora No la educo, yo me hago cargo Un soñador del pelo largo ¿Qué le va a hacer, señora? En el reloj sonó la hora De olvidar vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas y de años perdidos Cuando se abre la flor, al olor de la flor Se le olvida la flor Ponga ese espejo vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tu guste la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Que, 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 que te escuchas Épocas mix Música Solo cuenta un, dos, tres y decirme que me amas Que puedo hacer no olvidarte jamás Solo cuenta y decirme que me amas Que puedo hacer no olvidarte jamás Hey nena que me has hecho tu noche Que cada noche que pienso en ti más te amo Tengo la esperanza de Siempre tu serás mi amor Y contemplarte y besarte y gritaré que te amo Solo cuenta un, dos, tres y decirme que me amas Que puedo hacer no olvidarte jamás Solo cuenta y decirme que me amas Que puedo hacer no olvidarte jamás Tengo la esperanza de Siempre tu serás mi amor Y contemplarte y besarte y gritar que te amo Solo cuenta un, dos, tres y decirme que me amas Música Que puedo hacer no olvidarte jamás Tengo la esperanza de Solo cuenta un, dos, tres y decirme que me amas Música Que puedo hacer no olvidarte jamás Tengo la esperanza de Música Eres que canto como te quiero Quédate contigo en este día Música Cuando te hablan Los extranjeros Te dicen cosas más Y te quedan pensando Música Te sigo queriendo Ay no te vayas Quédate contigo en este día Música Oh mi vida Música Oh mi vida Música Oh mi vida Música 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 A mi vida, a mi vida, a mi vida Tú me diviste a Dios, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé Me culpa tu belleza, juzgaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Gloria a ti de lo que pasó Y la vez que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que voy a quedar A mi, ya sé, ya sé Pero no importa, te perdono No voy a mirar lo que pasó Y sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mi, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Escuchas Epocas Mix Marcando la diferencia en música Esto es Activity Record Y Neo DJ en el Mix 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 Gracias. 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 Gracias.